Está anocheciendo en Villacanelos de Abajo, que es como se llama nuestro pueblo. El Lego Fornite. Vamos a construir unas máquinas que no teníamos, porque creemos que van a ser cruciales. Las máquinas van a ser el telar, que nos permitirá hacer globos, por ejemplo, y la mesa de esencias, que no sabemos para qué es, pero que tenemos los materiales. Entonces lo vamos a hacer, ¿eh? Necesitamos flexi madera, vara de flexi madera y, ¿qué más necesitábamos? Garra de arena. Hemos tenido... ¿Cuándo fuimos a la parte de sal? Claro, todo esto es del desierto, la garra de arena, pero tenemos un montón. Eso por un lado. Y por el otro, para hacer la mesa de esencias, necesitamos ámbar cortado, que para eso tenemos una espléndida máquina aquí, el cortaje más con el que hemos hecho estas cositas. Lo pillamos todo y nos vamos al otro lado, al pabellón nuevo. Creo que este es un buen sitio, Maribel. Aquí va el telar, ¿eh? ¡Bomb! Y máquina de esencias por aquí. La máquina de esencias no sabemos para qué es, pero digo yo que servirá para algo guay. Tejido de lana. ¿Qué? Tejido de lana, se puede hacer ya. Claro, tejido de lana. Y luego con el tejido de lana supongo que o de seda se podrá hacer... ¡Eh! Quiere que le sigamos, pero va a ser... Yo paso. Es que tanto eso como lo de las nubes y tal dan cosas ya muy flojas, ¿verdad? Al principio del juego está bien, pero luego ya... Y la mesa de esencias queda. ¡Ah! Esto es para mejorarte armas. Esencia de salud. Aumenta la probabilidad de que los enemigos suenten los objetos de superación a usar armas y herramientas. Eso es súper importante. Y esencia de vida útil. Aumenta la vida útil de tus armas y herramientas. Eso está muy bien, ¿eh? Bueno, aquí tenemos el telar, ¿eh? Voy a poner a hacer aquí tejido. A ver si podemos hacer algo con eso. Como hilo de seda tengo mucho. Vamos a ver, asignar receta. Tengo un montón, Maribel. Atención, quiero mejorarme la ballesta para que me duren mucho porque duran muy poco, ¿vale? Entonces creo que le puedo poner dos esencias. La de salud y la de vida útil. La que me interesa es la de vida útil, ¿eh? Es la que más me interesa. Losa de granito y ámbar en bruto necesito. Pues me la voy a mejorar, ¿eh? ¿Eh? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Esencia de vida útil, a ver. Aplicar esencia. Oh, yeah. Se ha aplicado la esencia. También hemos creado tejido, ¿eh? Tenemos aquí tejido de lana y tejido de seda. Que creo que esto, si no me equivoco, es para hacer los globos, ¿eh? Sí, lo tienes en juguetes. En juguetes. Globitos. Globo pequeño y globo grande. ¡Eh! ¿Ya podemos hacer globos? Ostras, pues a lo mejor hacemos un vehículo para irnos. Bueno, atención porque continuamos. O continúo yo, Maribel se ha tenido que ir. Voy a ver si puedo construir algo interesante. Que me lleve de un sitio a otro, ¿eh? De momento vamos a hacer la cosa esta, que es un soporte para hacer un vehículo. Aquí hay bastante sitio, ¿correcto? ¡Wow! ¡Ostras! Que me cargo las casas, chaval. Se desplaza bastante guay esto, sin ruedas ni nada, ¿no? Bueno, atención porque he visto una construcción básica por ahí, que usaban esto así. Yo creo que le voy a poner aquí cuatro alas, con escaleras y arreando, ¿eh? Para darle estabilidad al tema, ¿sabes? Una por ahí, otro por este lado y otro por este lado. No sé yo, no sé yo si esto me va a servir para algo, ¿eh? Ahora el rollo sería poner un globito pequeño en cada lado. No tengo ni idea de lo que estoy haciendo, pero vamos a ver. De momento tenemos aquí un montón de tejido. Tejido de este y del otro, ¿eh? Doce de lana y doce de seda. Efectivamente puedo hacer el globo pequeño. Me da miedo que haga el globo y se vaya volando el cacharro, ¿sabes? No sé si es buena idea. Da un poco de cosa, ¿eh? Puedo poner propulsores también, para lo cual necesito pólvora, que tengo aquí un montonazo de pólvora. Y necesito también vara de madera normal. Lo que pasa es que, claro, no sé dónde ponerlo. Voy a poner uno aquí, a ver. ¿Ponemos uno grande, así a lo salvaje o qué? Ahí está, propulsor. Ahora metemos aquí un interruptor. Habrá que darle a esto, ¿no? Para que vaya. Lo que pasa es que lo de girar no controlo yo el asunto, ¿eh? Globito al canto. Creo que voy a poner globos pequeños, por si acaso. No puedo poner globo aquí. ¿Por qué? Vale, ahí sí que puedo. ¿Y dentro de las escaleras estas para qué las he hecho? ¡Oy, bo! ¡Oy, bo! ¡Oy, bo! ¡Oy, bo! Que esto se levanta, ¿eh? Que esto se levanta. No sé por qué no me ha dejado poner globos ahí arriba y aquí sí. ¿Y si le doy a esto, qué pasa? ¡Quieto, quieto, quieto! ¡Quieto, quieto! ¡Quieto que me cargo las casas, eh! ¡Ay, la leche! ¡Ay, la leche! Bueno, es un buen principio, pero no entiendo por qué me ha dejado poner globos en un sitio y en otro no. A ver si puedo poner un globito aquí. Vale. ¡Ay, la leche, que nos vamos! ¡No, no, 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 no! ¡Que se va! ¡Ay, la leche! Tengo que romper algún globo, que esto se me escapa, eh. Supongo que si rompo un globo de estos, recupero el material, ¿no? ¡No! ¡No recupero el material! ¡Adiós, Manuel! ¡No, no, 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 no! Tío, si me vas a tirar, no me gusta esto nada, eh. Aquí falta uno que si no, esto no... No tiene estabilidad ninguna, eh. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Estoy volando! ¡Estoy volando, Manuel! ¿Y si le doy a esto qué? ¡Oh! Bueno, nos desplazamos solo en una dirección, pero... Para, para, para que vamos a romper la nave, eh. Hombre, estaría guay que pudieras poner otro interruptor con otro cacharro en otra dirección y tal, pero no sé si eso va a ser posible. Entonces, ¿cómo hago que esto baje? Ya lo tengo. Si pongo un propulsor pequeñito aquí, hacia abajo... A ver... Lo que pasa es que a lo mejor ahora funcionan los dos. Exacto. Funcionan los dos. Madre mía, que estoy rompiendo todo, eh. Necesito hacer que se funcionen por separado, claro. Voy a tener que investigar eso. Y creo que este globo me sobra aquí, eh. Voy a tener que investigar, pero de momento no está mal. Esta cosa es bastante estable. Lo que pasa es que me estoy dirigiendo... Ah, bueno, y la dirección que llevaba. Esto va hacia allí. ¡Yas! Pues la dirección es buena, porque precisamente hacia allí es donde tengo que ir. Bueno, ha amanecido un nuevo día en el Lego Fornite, en Villacanelos de abajo. Creo que lo que voy a hacer es, hasta que sepa un poco cómo dirigir a esta cosa, simplemente voy a crear globitos y los voy explotando y ya está. Es lo que hay. Esta cosa la voy a quitar. A ver si la puedo quitar sin romper nada. Vale. Así que yo creo que voy a poner aquí un globito para que esto se eleve. Y arreando y nos vamos, eh. Vale. Va subiendo. Vamos en la dirección buena, porque tenemos que ir hacia aquí, hacia esta zona. O sea que... Igual me hace falta otro globo. Vamos. Otro globito y vamos más para arriba. Venga, vamos. Y ahora a darle a esto. Venga, vámonos. ¡Nos vamos! ¡Vamos! No está mal, ¿no? A ver. Vamos. Vamos bastante rápido, ¿no? Así se viaja mejor. Por favor, se ha apagado esto, pero creo que... Vale, le damos otra vez. Madre mía, cómo zumba, eh. Cómo zumba esto, chaval. ¿Qué ha pasado? Qué susto me he dado, tío. Ah, vale. No, que se ha apagado esto. Qué susto, tío. Me había sonado a un globo explotado, ¿sabes? Vamos para allá. Uh, qué susto. Luego, para dar la vuelta, simplemente voy a romper este propulsor y lo voy a poner al otro lado. Ya está, eh. No creas tú que... Supongo que rompiendo estos dos globitos, mi super máquina voladora bajará. Vamos, esto es impresion... Me estoy desviando un poco, ¿no? Porque yo tenía que ir ahí donde está la cueva. Bueno, oye, igual descubro cosas nuevas. No sé. Vamos a ver. ¿A dónde nos lleva esto? También puedo bajar así, ¿no? Y pillar... Recursos y tal. Ostras, qué río más guapo, ¿no? La cueva está en esa dirección, más o menos. Ahí. Hay un lobo ahí abajo, pero... No me da miedo. Vamos a bajar. Ya que estamos, ¿no? Lobito, lobito. Toma viaje. Vale. Desde aquí es facilón, ¿eh? Fíjate que me sirve esto hasta... De atalaya me sirve, ¿eh? Ojo. Y encima aquí tenemos una pequeña casita. Y oye... Como refugio no está mal. Está claro que tenemos que pillar recursos, pero el plan del día era obsidiana. Para poder mejorar el pueblo. Así que vamos a ver si llegamos a una cueva. Ostras. Atención, que aquí hay enemigos. Vamos. Uno fuera. Otro fuera. Atención, que tenemos aquí un cofrecito nuevo. Mira, una antorcha. Las antorchas me vienen bien. ¿Por qué? Porque las usamos para hacer los propulsores. Por eso van bien. Y toda esta morrayita la dejo aquí. Os voy a seguir esto. A ver si me sale algo interesante. ¡Oh! Una llama. A ver qué sale. ¡Oh! Harina. ¡Oh! Lana gruesa. Bueno, no está mal. Y me ha dado una ballesta también, ¿eh? No está nada mal esto. Amanece un nuevo día. Vamos a perseguir esta cosita. Espero que no se vaya muy lejos. A ver si hay algo interesante. Vamos a ver. Ahí tenemos la máquina a la que ahora iremos. No me digas que vas a cruzar el río. No me fastidies, tío. Que se me lleva la corriente. ¡Uy, uy, uy! Cuidado. Cuidado, cuidado. Vámonos, vámonos, vámonos. ¡La ca... ¡Ah! Ostras, me ha dado viaje. Bueno, igual hacemos turismo por aquí. ¡Eh, mira! ¿Qué me estás contando? ¿Es esto? Vale. Bueno, pues hemos pillado un poquito de ámbar en bruto sin tener que escalar. ¿Dónde está mi máquina? Que nos vamos rápidamente a nuestro poblado del borde. Tenemos que vaciar el inventario porque lo tengo un poquito lleno. Voy a construir aquí un cofrecito que me va a venir genial para no tener que hacer el canelete como estoy haciendo ahora. Y vamos a por la obsidiana. Pero ya, ¿eh? De momento vamos a ver si salimos de aquí. Tenemos que ir en esa dirección. Entonces tendríamos que girar esto un poquito, supongo. ¿Puedo girar esto? Sí, 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 sí. Ahora está mirando para allá. Vale. Propulsor grande. Ahí. Ahora unos globitos. En marcha. ¡Vamos! A toda vela. Bueno, a toda vela no. A todo globo, vamos. ¡Tío! Creía que no había girado. Voy directo a la cueva. Vale, ahora estamos casi encima de la... Bueno, yo creo que si sigo recto... Sí, más o menos llego, ¿no? Que igual nos está llevando el viento un poco, ¿no? Si me pongo aquí, hago que gire o algo. No me hagas cosas raras que me das unos sustos que... Tío. Más o menos estoy cerca del pueblo, ¿no? Del poblado, que es este. Tengo que conseguir dirigir esta cosa. El tema del cofre me vendría bien, bien. No me gusta dónde estoy yendo, ¿eh? Me voy a quedar pegado ahí a esa pared. Uy, qué ruido ha hecho esto, ¿no? Bueno, atención, porque ya he puesto dos cofrecitos, que estaba la cosa limitada. Ahora tenemos que ir en esa dirección otra vez para llegar a la mina de Oxidiana. Bueno, creo que habrá Oxidiana ahí, no lo sé, porque como hemos pringado siempre, espero que esta vez no me pase eso. Maribel, ¿qué te parece la máquina esta que he hecho, tía? Voy a ver. No dices nada. No, espérate, que es que... ¿Dónde estás? Buah, estás en el poblado inicial. Nada, nada. He venido volando con esto hasta aquí, ¿eh? Ah, ¿en serio? Pues ya veas. Anda. Sí, sí. Yo pensaba que estabas aquí y digo, pues me sumo. De eso nada, estoy en Pekín, Maribel. Ahora le pongo dos globitos y salgo volando de aquí. No sé cómo hacer el mecanismo de subir y bajar y girar, entonces tengo que ir rompiendo globos, haciendo globos y cambiando el propulsor de sitio, en fin. Y vas en recto y ya está. Y en recto, y ya está. Pero oye, de momento funciona. ¿Qué quieres que te diga? Mira. ¡Bum! ¡Vamos! ¡Ay, la leche! No me fastidies, que se me ha olvidado romper este. Se me ha olvidado romper este. Voy a ver si puedo romperlo sin. Ahí. ¡Vaya! ¡Vamos allá! ¡Vale, Manuel! He roto el bueno, ¿no? Sí. Voy bien. Lo que pasa es que me voy desviando un poco para allá, ¿no? ¿Será por el peso de los globos, a lo mejor? ¿Ves? ¿Ves cómo me he desviado? La cueva está aquí. Lo veo, lo veo. Estoy bastante lejos de la cueva, pero me va a tocar ir andando, ¿eh? O podemos volar otra vez y acercarnos un poco más. Tengo que averiguar cómo dirigir esta cosa, ¿eh, Maribel? Porque estamos aquí gastando recursos de una manera... A ver si sería importante. Otro propulsor. Esta vez lo voy a hacer pequeñito. Ya si gastamos menos, ¿no? ¡Anda! Estoy pensando que igual si pongo el propulsor... ¡Ostras! Se me ha ocurrido una cosa. A ver si así no gasto tanto globo, ¿no? Espera. Me voy a poner dos propulsores aquí. Uno ahí y otro aquí. Vale. Atención que la máquina está lista, ¿eh? Voy a ver si así podemos ahorrar en propulsores. No sé yo, ¿eh? ¡Eh, eh, eh! ¡Oye! No está mal, ¿eh? ¿Qué ha pasado? Bueno, pasa que hay que darle varias veces. Lo que no sé es por qué voy girando, ¿sabes? ¿Será por el viento? ¿Será por los globos? ¿Porque no están centrados? ¡Uy, madre mía! ¡No, no, no, no! Aquí no, aquí no, aquí no, aquí no. Aquí no. Aquí no puedo parar. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Tiene pinta de acabar muy mal, ¿eh? Bueno, no, no. Estoy al lado de la cueva, ¿eh? ¡Oye! Casi al lado de la cueva, tío. Dejamos trastitos aquí y nos vamos a buscar lo que nos interesa. Llevo lo de todo, protección, no sé qué, no sé cuántos. Vamos para allá. Adentro, Maribel. Me voy para adentro. Deseame suerte. Suerte. Gloop. Oh, qué camita más buena. Mira, me voy a hacer una cama y todo por si acaso pringo, ¿sabes? Así se da más rapidita la cosa. Ah, necesito tomarme esto. Importantísimo. Ahora ya no me muero. Fíjate, ¿eh? Solo teníamos que tomarnos el zumo este para estar bien. Y ahora mucho cuidado con estos tipos porque tiran dinamita y hacen mucho daño. ¿Eh? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? No, 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 no. Es que la espada buena se la llevaba a patán porque no tenía arma, ¿sabes? Pero él te ayuda un montón, ¿eh? Sí, sí. Si no fuera por patán, vamos, pringaría pero como un cochino, ¿sabes? Patán. Patán la dinamita. Uy, madre mía, patán. No. Vamos. ¡No! Vale, vale, vamos, fundido. De momento no hay rastro de la obsidiana famosa, ¿eh? ¿Esto qué es? Aquí hay cosas que me pueden servir, sobre todo si tengo que construir algo, ¿sabes? Una pasarela o algo así. ¿Eso qué es? Radiantita. Ni rastro de la obsidiana, chaval. No sé dónde está. ¡Ostras! ¿Eso qué es? Ah, eso es cobre, eso es cobre. Eso no me vale para nada. Igual es que tengo que ir a otra cueva, esta no me vale. Pero claro, o sea, son cuevas de lava, estas son cuevas de lava. A ver, voy a subir ahí arriba que hay un cofrecito. Cofrecito al canto. ¡Ostras! Una cuerda, qué bueno. Una cuerda siempre viene bien. Dinamita. Esta cosa. Vaya escarcha. Como tengo el inventario vacío, lo pillo todo. ¿Dónde va Manuel? Míralo cómo anda. Toma, Manuel. No, 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 no. No. Manuel, que te vaya bien. No sé, no sé. Yo veo lava aquí, pero hay mucha lava, pero poca cosa aquí, ¿sabes? Atención, porque estoy viendo algo de color rojo ahí que podría ser lo que necesitamos. Me ha tocado construir esto. Voy a ver si esta cosa... ¿Granito? ¿Cómo que granito? ¿En serio? Pero si esto tiene un color así... A ver. A ver si es esto. ¡Oh! ¡Eh, rubí cortado! Pues tampoco era obsidiana, pero era rubí. ¿Eso no es lo que hemos cogido aún? ¡No! ¡Eh, hemos pillado rubí! ¡Yes! Atención, porque creo que la he encontrado. Si no es esto... Ya no sé qué puede ser. Máxima expectación. A ver. ¡Uh, madre mía! ¿Qué colorcito tiene esto? Esto sí que tiene color de obsidiana, ¿eh? Vamos, dámelo, dámelo. Inventario lleno, ¿qué me estás contando? Voy a tirar esta cosa que no me sirve para nada. Y esto que tampoco me sirve para nada. Y atención, ¿por qué? ¡Obsidiana, vamos! ¡Uh, uh! No me acuerdo cuánta necesitaba para mejorar el pueblo, pero creo que con esto va a ser suficiente, ¿eh? ¡Madre mía, chaval! Creía que me había equivocado de cueva, y es que hemos tenido que ir más a lo hondo, ¿sabes? Más a lo hondo a encontrar la obsidiana. Bueno, pues misión cumplida. Nos ha costado bastante. Lo cierto es que Maribel no está, porque ya había despedido el vídeo y saliendo de la cueva es cuando la ha encontrado, ¿sabes? Digo, no sé, ya la encontraremos, pero misión cumplida, obsidiana. ¡Uh! Pues en el próximo vídeo mejoraremos el pueblo, porque a mí me toca salir de aquí ahora, que no sé si voy a conseguirlo con éxito. Así que nos vemos en el siguiente vídeo, porque este se acaba ya, amigos. ¡Adiós! ¡Uhú! Ya está disponible el primer libro de Los Misterios de los Polo. El parque de atracciones encantado. No se lo digas a nadie. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!